A ver esas palmas Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me da lo que siento, me abraza tu la luz Como dice, con tu dedica y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu sueño, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Como dice, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Una noche loca, ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con serenda loca A ver todo A ver todo Tener contigo, bailar 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 contigo, bail Ya no puedo más Con esta melodía Con tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más ¿Cómo dice? Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Bailar en tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Bailar en tu boca Quiero ir a todos Bailar en tu boca Bailando amor Bailando amor Es que se te va el amor Vamos a ver Bailar en tu boca Baila en tu boca Gracias.